Pinta de la noche Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Este avance semanal va a estar de infarto, así que no se puede perder la próxima semana que se viene muy muy emocionante Pues vemos como Santiago negocia con el secuestrador de Nati Vamos a ver que él quiere sacarle provecho, quizás quiere quedar él como héroe que él la rescata O no sé qué será realmente su intención, o quiere perjudicar a Marcelo ya que tiene una bronca ante él y puede hacerle daño a la pequeña Nati Ya la habíamos visto antes, Beatriz confiesa que ella también está sintiendo algo por Felipe Pero para Felipe ella está solamente para no perjudicarse ella misma y no ir presa tanto a ella y su padre Juan Pero ahora realmente qué pasará con este dúo, qué pasará con esta parejita Ya que como vemos Felipe sí está muy pero muy enamorado de Beatriz Pero Beatriz todavía no sabe realmente qué es lo que está pasando Pero sí siente un interés por Felipe Y espero que esta parejita sí dé mucho que hablar y terminen juntos También vemos en este avance semanal Vimos que en el capítulo 20 Luisa le llevó al hotel a Marcelo ya que se sintió mal y necesitaba descansar Pues en este hotel va a pasar un encuentro íntimo entre ellos, se van a dar un beso ¿Ustedes creen que pase el delicioso? ¿Realmente eso puede pasar? ¿Ustedes qué creen? Déjame en los comentarios qué creen que va a pasar en esta situación entre Luisa y Marcelo Bueno amigos, espero que les haya gustado este avance semanal Ya saben, no olviden regalarme su bonito like, compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau chau